Francisco Cuesta, Córdoba, oriundo de Napipi, es una de las víctimas que dejó la violencia en el puente de Semana Santa en la capital del Chocó. El hombre de 23 años hacía parte del programa Jóvenes Resilientes de Usaid Adivoca, que a través de su arte le hacían el quite a la falta de oportunidades. En el reporte preliminar que entregan las autoridades es que Francisco, conocido también como Pachito, fue llevado hasta el Hospital San Francisco de Asís sin signos vitales, pasada la una de la mañana del domingo. Minutos antes se encontraba junto con otras personas en el barrio El Reposo, departiendo afuera de una vivienda, cuando de repente se escucharon varios disparos provenientes de una zona boscosa. En medio de la confusión, uno de los proyectiles impactó en el joven. Hasta el momento se desconocen los responsables del hecho. Horas más tarde, en el barrio Horizonte, otro hombre fue asesinado sin que hasta el momento se tenga un pronunciamiento oficial. En el barrio El Paraíso también se registró un hecho violento donde este joven perdió la vida. En el barrio Paraíso se presenta un homicidio de una persona que se encontraba deambulando por ese sector. No es de ahí. Sabemos que perteneció a las FARC. Esta persona, de acuerdo a los antecedentes que solicitamos, no estuvo dentro del proceso de desmovilización. Realmente estamos haciendo el trabajo de campo, no hay cámaras en el sector y nos encontramos en el proceso investigativo porque la persona no era de ese sector y las personas no lo distinguían. Por ende, estamos verificando por qué estaba esa persona en ese sector de la ciudad, qué estaba haciendo y desde esas hipótesis poder arrancar un esclarecimiento del hecho. Durante el puente festivo, al menos cuatro homicidios se presentaron en la capital del Chocó. Por el momento, las autoridades informan que se concentran en las investigaciones para aclarar las causas y los posibles autores de estos hechos violentos.